Kickstarter vs Patreon vs Indiegogo Tres de las más grandes plataformas de crowdfunding del mundo Comparadas en este vídeo que os traigo hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver diferentes criterios de comparación Y vamos a comparar estas tres grandes plataformas Para ver cuál de ellas se ajusta más a vuestros proyectos ¿Os apetece? Pues venga, ¡vamos a por ello! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube Como os decía, hoy vamos a comparar tres de las más grandes plataformas del planeta Hablamos de Kickstarter, Indiegogo y Patreon, ¿de acuerdo? Plataformas diferentes, plataformas que pueden ser compatibles unas con otras Plataformas que se pueden usar en diferentes momentos de un mismo proyecto Y por supuesto, plataformas que pueden usarse para lanzar campañas de crowdfunding efectivas Siempre y cuando se hagan con cabeza, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que la plataforma es una herramienta Debemos usar una buena estrategia para llevar a buen tiempo, a buen puerto Nuestra campaña de crowdfunding Así que sin más, si queréis, vamos a repasar todos estos conceptos comparativos Y decidir cuál es la mejor plataforma para vuestro proyecto en un momento determinado Y lo vamos a hacer, como siempre, con ayuda de la red de redes Así que sin más, ¡vamos a por ello! Venga, vamos allá con el comparativo Lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo rápido A las tres plataformas para situaros un poco Sobre todo, a aquellas personas que todavía no sepan nada de Kickstarter, Indiegogo o Patreon, ¿vale? Vamos a ver una vista de pájaro rápida sobre estas tres plataformas, ¿vale? Aquí vemos Kickstarter, fijaos 4,1 billones de dólares recaudados 4.100 millones, ¿vale? Desde el año 2009 Ya 159.271 proyectos financiados con éxito Y como vemos abajo, un montón de usuarios 15 millones, casi 16 ya De mecenas, personas que han contribuido a campañas a través de crowdfunding También 5 millones y pico, 5,2 casi De mecenas que han contribuido a más de un proyecto Y por si fuera poco, 51 millones Ya camino de los 52 millones de contribuciones en total Una auténtica barbaridad los números de Kickstarter, ¿vale? Si vamos a categorías, las principales Juegos, diseño, tecnología, cine y vídeo Música, moda, publicaciones, comida, arte, cómics, fotografía, teatro, artesanías Un montón de categorías Y un montón de métricas que podéis visitar en Kickstarter.com barra help barra stats, ¿vale? Stats, en inglés, con S, ¿vale? ¿Qué más? Proyectos financiados con éxito Podemos ver las diferentes métricas de los proyectos financiados con éxito ¿Qué más? Podemos ver proyectos financiados sin éxito Y también las métricas Kickstarter es una plataforma súper abierta Que comparte con todo el mundo todas las métricas Y esto es súper importante Y también muy relevante para lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Bien, más cositas de Kickstarter Claro, no podemos quedarnos solo con esto, ¿vale? Podemos ver aquí el impacto de la plataforma a nivel A diversos niveles, ¿vale? Por ejemplo, la cantidad de empleo que han generado Entre otros, ¿vale? También muy importante Aquí, por ejemplo, hablan de El efecto que tienen en la igualdad, ¿vale? Porque hay muchos proyectos hechos por mujeres Que han tenido éxito gracias a Kika Starter, ¿vale? ¿Qué más? Pues podemos encontrarnos también Arte, reanimación de arte antiguo Un montón de impacto, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, un tema de seguridad para ciclistas Más de 300.000 puestos de empleo De tiempo completo y parcial Fueron creados gracias a proyectos de Kickstarter 300.000 Casi nada, ¿vale? ¿Qué más? Un montón de métricas, ¿vale? Aquí lo podéis encontrar esto en Kickstarter.com barra impact Y si nos vamos a la landing Porque es muy interesante La landing principal La home, perdón De Kickstarter Veréis la cantidad de proyectos Que podemos encontrar de diferentes categorías, ¿vale? También es muy interesante que veáis el sistema de exploración Aquí lo veis arriba de todo a la izquierda, ¿vale? Tenéis las diferentes opciones Por ejemplo, trending Que serían populares Y encontraréis un montón de proyectos interesantes Y podéis siempre ordenar por diferentes criterios Popularidad Fecha de publicación Fecha de terminación Monto de financiamiento O número de patrocinadores Que es el caso que voy a hacer ahora, ¿vale? Y aquí veríamos las más populares Y con mayor número de mecenas La primera ya la conoceréis Exploding Kittens Que hablo mucho de ellos en el blog En el videoblog Ya sabéis, vídeos de un minuto Podéis encontrarlos en YouTube En Instagram En Facebook ¿Vale? Voy haciendo cada día vídeos Hablando de noticias súper rápidas Y súper interesantes del crowdfunding Y también campañas como esta de Exploding Kittens ¿Vale? Bien, vámonos a Patreon Porque Patreon es otro concepto Patreon, lo interesante que tiene Es que es un crowdfunding recurrente La cual cosa significa Que se puede recaudar cada mes O cada vez que se publica algo nuevo Y es ideal, por ejemplo Para gente que crea contenido constantemente Para makers, ¿vale? De contenido Pero ojo, no os imaginéis maker Y ya imaginemos una impresora 3D Y proyectos de determinado tipo Es que un maker puede ser también Un creador de contenido Es decir, un podcaster Un youtuber Un blogger Etcétera Una persona que cocina Y que solo graba en YouTube Y lo sube a YouTube Porque también esa es otra De youtubers Hay para todos los gustos Desde gente que juega videojuegos A gente que hace magdalenas ¿Vale? Para que os hagáis dos ideas extremas ¿Vale? Es muy extremo hacer magdalenas Ja, ja No, pero en serio O sea, que hay mucha gente Haciendo vídeos en YouTube Y a todo lo llamamos youtuber ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos aquí testimonials De diferentes usuarios Que han usado Patreon Tenemos aquí Diferentes campañas de ejemplo Tenemos aquí también La Patreon University Recursos que tiene Patreon Como por ejemplo La universidad de Quique St Patreon en este caso ¿No? ¿Qué más? Podemos encontrar el blog Que es súper interesante El blog de Patreon Ya sabéis que lo menciono muchas veces Y lo recomiendo Porque está súper bien ¿Vale? Y si nos vamos a explorar campañas Podemos encontrar diferentes proyectos ¿Vale? Por ejemplo aquí Vamos a quitar esto Que igual os molesta ¿Vale? Encontramos diferentes campañas Como Captain Dislution Que este Ya hablamos de él ¿Vale? Que veréis un ejemplo de campaña Una persona que está ya Con 3.373 mecenas Y recaudando 12.241 dólares por mes Casi nada ¿Vale? Y aquí veis pues Las recompensas que da Porque esta persona Lo que hace es grabar vídeos Pues destripando O más bien Eliminando Diferentes bulos Que corren por internet ¿Vale? Es súper interesante lo que hace Y también es importante Porque es una lucha Contra la mala información ¿Vale? Y aquí pues vemos Cómo le apoyan Y también cómo tiene objetivos ampliados La cual cosa significa Que cuanto más apoyos tiene al mes Pues más puede hacer Para el proyecto Por ejemplo en este caso Por 10.000 dólares Va a crear ya un estudio Y va a tener un montón de personas Que le van a ayudar Mes a mes ¿Vale? Y si nos vamos a Indiegogo La última que vamos a analizar hoy Comparativamente ¿Vale? Vemos que es una plataforma De crowdfunding puntual Como por ejemplo Kickstarter Donde como vemos La diferencia Hay muchas Pero una de las diferencias Es que puedes hacer funding Es decir crowdfunding O puedes tener un marketplace Donde publican tus productos Y servicios Y tú lo vendes A una comunidad de personas ¿Vale? Muy interesante también Todo lo que podemos ver A nivel de sistema de funcionar Y diferentes criterios De herramientas Que lo iremos viendo ahora A lo largo del comparativo ¿Vale? ¿Qué más? Si nos vamos a explorar proyectos ¿Vale? Por ejemplo Explorar Aquí lo veis ¿Vale? Y le podemos dar a funding Para ver proyectos de campaña De crowdfunding normal y corriente Veréis que hay un montón de proyectos Y puedes también ordenar Por diferentes criterios Como por ejemplo Most funded Que sería lo más financiado O si no Por trending Por popularidad ¿Vale? Y aquí veis diferentes proyectos Por ejemplo Esta Mate X Que es una bicicleta Eléctrica ¿Vale? Por ejemplo O también Flow Hive 2 Que es mítica Flow Hive Que es una granja de apicultura ¿Vale? Ubuntu Edge Que es la tercera ahora Con mayor recaudación Que es una campaña de Ubuntu Para crear un teléfono Que al final no tuvo éxito ¿Vale? Las tres Las top tres ¿Vale? Campañas de crowdfunding normales Pero veréis que hay mucha diferencia Entre una plataforma y la otra Y ahora sí vamos a por materia Modelo Kickstarter es todo o nada ¿Vale? La cual cosa significa Que tú te vas a una campaña de Kickstarter Aquí veis una Por ejemplo Fitted Cube Vamos a ver Perdón Vamos a ver una activa Porque si no lo vais a poder ver bien ¿Vale? Por ejemplo Esta de aquí Death Bulge Battle of Depends ¿Vale? Algo así rockero Y comiquero ¿Vale? Pues aquí como veis El objetivo Tenía que llegar a 31.155 euros ¿Vale? Si no se llega al objetivo Aquí lo veis Todo o nada Este proyecto No recibe nada de dinero Y tampoco tiene que entregar Ninguna recompensa Recompensas como veis aquí Que en este caso Serían diferentes retornos Como el propio juego Porque por lo que veo Esto es un videojuego Ahora lo voy a ver Sí, es un videojuego ¿Vale? Pues como veis Puedes tener el juego Puedes tener diferentes Versiones ampliadas del juego Recompensas exclusivas Etcétera ¿Vale? Esto es crowdfunding Es vender anticipadamente algo Y cuando se llega al objetivo Producirlo y enviarlo Sería crowdfunding de recompensa Porque ya sabéis que hay Cinco tipos de crowdfunding En mi canal de YouTube El video destacado es este Ya tiene más de 22.000 visualizaciones Y hablo de los cinco tipos de crowdfunding Así que echadle un vistazo ¿Vale? ¿Qué más? Además de todo lo que estaba comentando Vámonos un poquito atrás Porque vamos a ver Lo que pasa con Patreon Patreon es recurrente Os lo decía Tú entras en una campaña de Patreon Como esta Y en este caso Captated Disillusion Está recibiendo 12.241 dólares por mes Claro Me diréis Vaya locura Sí, claro Pero es que esta persona Lleva tiempo haciendo videos de YouTube Años ¿Vale? Y además tiene una comunidad detrás Con lo cual Tiene sentido que pueda llegar A recibir esta cantidad Fijaos Su canal de YouTube Que lo tenemos aquí ¿Vale? Ahora voy a poner pausa Para que no salga el sonido No nos salte el sonido ¿Vale? Pongo pausa Como veis? Tiene 1,4 Casi 1,5 Casi millón y medio De suscriptores Ahí podemos entender Que esa cantidad de suscriptores Puede llegar a generar Pues 3.300 personas Que aporten Regularmente A su Patreon Y que además Si hay objetivos ampliados Y se mejora el canal Y la gente Realmente le apoya Porque le gusta lo que está haciendo Pues tiene todo el sentido del mundo Y también los retornos Muy importante Porque sin retornos Y sin objetivo Casi no hablaríamos de crowdfunding ¿Vale? Y el retorno en este caso Entre muchos otros Es acceso exclusivo Antes que nadie A los vídeos ¿Vale? Por poner un ejemplo Porque hay muchos tipos De ejemplos de campaña Como veis Patreon es recurrencia Y la última Indiegogo Es todo nada Y todo cuenta La cual cosa quiere decir Que tú puedes ir A una campaña de Indiegogo Y marcar por diferentes Tipos de funding Es decir Tenemos un funding Que como veis aquí Vamos a ver Campañas activas Vamos a trending Para ver campañas Que estén en el momento activas ¿Vale? Aquí por ejemplo Vemos una campaña ¿Vale? Entramos Y veremos de qué tipo es Y esto lo podemos hacer Con todas las campañas Que se lanzan ¿Vale? Y ahora os explico Flexible Gold Que significa que es Todo cuenta ¿Vale? ¿Eso qué significa? Pues que la campaña Recibe los fondos Independientemente Del porcentaje recaudado Es decir Aunque recaudes un 5% Del objetivo que te has marcado Recibes los fondos Pero cuidado Hemos hablado antes de retornos La idea es que si tú Recibes los fondos Tienes que entregar las recompensas Así que este es un sistema Que básicamente No sirve para Casi nada que no sea Tener un stock Y poder entregar Tu producto Independientemente De lo que recaudes Así que Está un poco en el límite Porque rompe un poco El sentido del objetivo De una campaña Y luego tiene las otras normales Que son las Fixed Goal Donde si tienes que llegar Es como un todo o nada De Kickstarter Tienes que llegar al objetivo Y si no No se entrega las recompensas ¿Vale? Seguimos Porque el segundo criterio Es pagos Kickstarter Si se acaba con éxito Recibes Patreon Cada mes Recibes Es recurrente E Indiegogo Si se acaba con éxito O se recauda Recibes Es decir Puedes tener El sistema fijo En el cual tienes que llegar Al objetivo Y tener éxito Para recibir el pago Como Kickstarter O puedes tener El sistema flexible El todo cuenta Que veíamos antes Donde aquí Da igual lo que recaudes El objetivo de recaudación Pero tienes que recaudar algo Y en ese caso Recibes los fondos Cuando acaba la campaña Es decir Tanto Kickstarter Como Indiegogo Son plataformas temporales Es decir Tú lanzas tu campaña Durante un tiempo determinado Luego veremos Que en Indiegogo Podemos hacer Una especie de Excepción a esta regla Pero normalmente Las campañas duran un tiempo Y cuando se acaba Se acabó la campaña Y se recaudan los fondos O no se recauda nada En el caso de Patreon La recurrencia es constante Entonces puede durar la campaña Todo lo que dure No tiene No hay un límite En ese sentido ¿Vale? Tercero Tamaño Fijaos Ya os he hablado de Kickstarter 15 millones de mecenas 159.000 proyectos En estos momentos Patreon En Patreon son 2 millones de mecenas ¿Vale? Y 100.000 creadores ya Casi nada 100.000 creadores No está nada mal ¿Eh? Fijaos Muy importante Los 159.000 Proyectos de Kickstarter Y ahora lo vamos a ver Perdonad Los 159.000 proyectos De Kickstarter Y ahora lo vamos a ver Son proyectos Financiados con éxito Pero en total Son muchos más Vámonos a estadísticas Porque lo veréis Es decir Son 159.000 financiados Con éxito Pero en total Son 437.142 Proyectos publicados Así que Para ser justos Si comparamos El tamaño de una y otra Pues Kickstarter Es mucho más grande Que Patreon Multiplica por más De por 4 El tamaño Porque ahí contarían Las que han acabado Con éxito Y las que no Patreon lo cuenta todo Porque solo que tenga Una campaña en funcionamiento Y tenga un mecenas Que aporta un dólar al mes Pues ya Eso se considera Campaña estrenada En el caso de Kickstarter Si comparamos así Es decir Si vemos todo lo que se ha estrenado Independientemente De si ha tenido éxito o no Pues estaríamos En estos que decíamos ahora 437.142 proyectos Hasta la fecha Y en el caso de Indiegogo Aquí tenemos un problema Que es que las métricas No son tan Digamos Transparentes Es decir No te las comparten De una forma tan transparente Como Kickstarter o Patreon ¿Vale? En este caso son 9 millones de mecenas Que también se dice rápido Y 7.000 campañas activas al mes Que esto si lo comparamos Con Kickstarter Kickstarter suele estar Entre 3.000 y 4.000 Campañas activas al mes En el caso de Indiegogo Son muchas más Pero su ratio de fracaso Es muchísimo más alta Lo que pasa es que No lo sabemos a ciencia cierta Porque no publican los datos Mes a mes Pero sabemos que es mucho más alta De hecho hay analíticas Y analistas Que dicen que Indiegogo Tiene una ratio de fracaso Del 90% Tampoco podemos entrar ahí Porque no lo sabemos a ciencia cierta Pero lo que es seguro Es que tiene una ratio de fracaso Prácticamente seguro Vaya Más alta que Kickstarter Y también tiene lógica Viendo que maneja Prácticamente el doble De campañas al mes Cuantas más campañas manejas Más probabilidad de fracaso hay ¿Vale? Como plataforma Cuatro Historia Kickstarter Fundada en 2009 Os lo he dicho antes Patreon Fundada en 2013 Es la más joven de todas ¿Vale? La más joven de todas 2013 Y fijaos la velocidad Que está tomando A nivel de crecimiento Es decir Es una plataforma Que está cada vez más instaurada Y que además está creciendo A una velocidad bestial E Indiegogo Fundada en 2008 Es la más pionera La pionera de hecho Del crowdfunding de recompensa En Estados Unidos O de las más pioneras No Perdón La pionera no Porque hablaríamos de Artisher y Selavante Fundadas en el año 2003 ¿Vale? Pero bueno Es de las primeras Que salió a nivel generalista ¿Vale? Bueno de hecho A nivel generalista Sería la primera Bien Seguimos Cinco Herramientas Kickstarter ¿Qué nos ofrece? Pues por ejemplo Su aplicación móvil Que es brutal El panel de control Que también es brutal Las encuestas Que podemos hacer Una vez acaba la campaña Kickstarter live Que ahora lo veréis Que es como una plataforma De streaming en directo Donde puedes ver Las aportaciones Perdón Los niveles de contribución Y puedes contribuir A las campañas Mensajería interna Informe para mecenas Y de mecenas Perdón Informe de mecenas Para que el creador lo vea Colaboradores Etcétera Vamos a echar un vistazo ¿Vale? Por ejemplo Aquí nos vamos a Kickstarter live En el footer Lo tendríamos que tener por aquí Aquí Kickstarter live ¿Vale? ¿Dónde? Como veréis ¿Vale? Mira Curiosamente Dicen que van a quitar Kickstarter live Lo acabamos Me acabo de entrar ahora Es que es cada día ¿Vale? Que hay novedades Y lo van a quitar El 8 de abril Pero tendremos la opción De conectar con nuestra comunidad A través del video A través del video broadcast Bueno Vale Es lo mismo Van a hacer una especie De broadcast De digamos Conexión en vivo Pero a través del video de campaña Que podrás hacer una emisión en directo Pero vaya Va a ser lo mismo Así que no No hay mucha diferencia Tranquilos Que todo sigue en vigor Pero fijaos Lo que son estas startups Porque no dejan de ser Empresas Vale Kickstarter ya está cerca De su año 10 De hecho este año Cumplirá los 10 años Pero siguen siendo innovadoras Y con constante cambio ¿Vale? Kickstarter Live Que será dentro de poco Pues Kickstarter Broadcast O Video Broadcast ¿Vale? Lo que nos permite Como veis aquí Es conectar en directo Con nuestra audiencia Y que la gente Pues o haga preguntas O aporte O participe en un chat ¿Vale? Ya veremos como plantean Este nuevo video broadcast Pero seguramente Será bastante parecido Y lo suyo es conectar en directo Con la audiencia Y poder recibir aportaciones En directo Contribuciones ¿Vale? Bien Que bueno Hacer vídeos en directo Y que pasen estas cosas Porque realmente Bueno en directo Lo veréis en diferido Pero hacer vídeos Y que pasen estas cosas Para que veáis realmente Cómo cambian las plataformas Constantemente ¿Vale? Y por eso Hay personas expertas Como yo Y como muchas otras Que lo que hacemos Es estar al día Y asesorar a nuestros clientes En todas las estrategias Y no solo en eso En información sobre Cómo están funcionando Cada una de las plataformas ¿Vale? Seguimos Seguimos Porque en el caso de Patreon Tenemos también Una app muy chula Un panel de control También muy potente Lens Que es la aplicación móvil Que nos permite conectar Con la audiencia Publicaciones Cada uno de los creadores Puede conectar con la audiencia A través de Lens Que son vídeos en directo Publicaciones privadas ¿Vale? Es decir Puedes poner publicaciones En tu timeline de Patreon Para que solo lo vean Las personas Que están contribuyendo Mes a mes A tu campaña Puedes hacer encuestas Puedes tener early access Que significa que la gente Que ha aportado A diferentes tramos De aportación Puede acceder antes Al contenido Seguimiento Para que os hagáis una idea Si volvemos a Captain Dislusion ¿Vale? Veréis que en su timeline ¿Veis? Aquí tiene Solo puedes verlo Si eres un mecenas De 5 dólares por mes ¿Vale? Diferentes opciones Aquí A partir de 2 dólares al mes Lo puedes ver Es decir Dependiendo del nivel Que hayas aportado Puedes ver este contenido Y evidentemente Aquí puedes hacer Puedes hacer Estreno Solo para la gente Que aporte cierta cantidad Puedes hacer estrenos Exclusivos Solo para tus mecenas Etcétera Puedes ir jugando Con esta herramienta Que para mí Es lo más notorio Entre otras cosas Pero de lo más importante De Patreon Que nos permite Filtrar ese contenido Y darlo Con una exclusividad A todas las personas Que participan En nuestra campaña Indiegogo Para acabar Tiene muchas opciones También Como por ejemplo Su app Que también la tiene El panel de control Que también es muy potente Arrow Que es una colaboración Que tiene con Una aceleradora Incubadora Digamos Un network Red para emprendedores ¿Vale? Muy interesante Que permiten incluso O pueden entrar incluso Tengo vídeos al respecto Inversión en tu proyecto ¿Vale? Y también invertir en talento Así que echad un vistazo A todos los vídeos De mi canal de YouTube Porque ahí también tenéis Mucha información sobre Arrow También tienes la opción De crear landing pages De crear páginas Fijaos Vamos a verlo en directo Si nos vamos a Indiegogo Y le damos a buscar Aquí explorar Nos vamos a por ejemplo Funding Y dentro de funding Vamos a darle a launching soon ¿Vale? Que sería Recientemente En poco se va a estrenar ¿Vale? Estreno en breve En esta opción De estreno en breve Está yendo bastante lento Indiegogo Y os aseguro Que no es mi fibra óptica Aquí ¿Vale? Nos vamos a Como veis Launching soon ¿Vale? Y aquí veréis Proyectos que se van a estrenar O sea que no están estrenados todavía Como por ejemplo este Que es súper interesante Parece un extraterrestre Pero en este caso Es un speaker Es un Es un Es un altavoz ¿Vale? Pero con estas patitas ¿Vale? Como veis Tienes esta página De launching soon Donde puedes ver el vídeo Donde puedes dejar tu correo Y donde te explican Un poquito Todo lo que es este producto Que en este caso Es un speaker bluetooth ¿Vale? ¿Qué más? Tienes toda la opción aquí Y te puedes apuntar Con tu email Para recibir Notificación Y poder tener Por ejemplo El producto más barato Que es una de las opciones Que puedes hacer Como estrategia de early birds ¿Vale? Seguimos Porque en integraciones Pues tienes analytics El pixel de facebook En el caso de kickstarter En el caso de patreon Hay integraciones con wordpress Para que tú desde wordpress Puedas un contenido Dejarlo solo exclusivo Para la gente de patreon Que pinchen Y se vayan a patreon A tu patreon Y a partir de pagar Pues gracias a pagar Pueden ver el contenido En tu web ¿Vale? Eso es súper interesante Es una forma también De trabajar El contenido La restricción de contenido Desde tu propia página ¿Vale? O por ejemplo Analytics Que esto también Lo tienen las tres De hecho Analytics La integración Que tienen las tres En el caso de Indigo Sería la integración Por excelencia Analytics Aunque tienes también Otras integraciones interesantes Pero las más relevantes Son estas Las tres Están haciendo O pueden Permiten Vamos Integración con Analytics ¿Vale? Y las comisiones Para acabar Pues fijaos Que son bastante estándar Es decir 5% de comisión Que se lleva la plataforma Y sobre un 3% De comisión Que se lleva el sistema De pago ¿Vale? Así que estamos hablando De pues un 8-9% Dependiendo de ese Porcentaje bancario Donde acaba De comisión global Que es algo Que se resta De la recaudación Que tenemos En una campaña De crowdfunding Así que cuidado Con esto Tenedlo en cuenta Como muchas otras cosas ¿Vale? Cuando planteamos Una campaña De crowdfunding Sobre todo En el puntual Acordaos Indigo Geekstarter Son puntuales Pues es muy importante Que tengáis en cuenta Que estos costes Se va a restar De la recaudación Y por lo tanto Muy importante Es algo que Digamos Restado Tenéis que tenerlo en cuenta Porque si no Con el dinero Que recaudéis No podréis Producir Todas las unidades Que tengáis que producir Para vuestros mecenas Si hablamos del producto físico También puede hacerse Crowdfunding De servicios Muy importante O sea A nivel general ¿Vale? Como conclusión Primero Si es un crowdfunding Puntual Estamos con Kickstarter o Indigo Si es un crowdfunding Que puede ser recurrente Que tú puedes Cada mes recaudar Y cada vez generar contenido Pues es Patreon ¿Vale? A partir de ahí A nivel de herramientas A nivel de comisiones Hemos visto diferentes criterios Para comparar una y otra Pero la diferencia Más importante Es esta Es la recurrencia ¿Vale? Cuando hablamos de recurrencia Patreon es la única opción Ahora mismo Bueno Es la opción más sólida No es la única Pero es la más sólida Que podemos encontrar Y en puntual Kickstarter o Indiegogo Tienen diferentes funcionalidades Que nos pueden interesar Más una u otra En función del criterio Por ejemplo Para destacar De lo que hemos hablado Dos cosas Indiegogo te da la opción De landing page integrada Que puede ser interesante Y Kickstarter Y Kickstarter te da la opción De ahora este video Broadcast Que van a hacer Que es como Kickstarter Live Para conectar en directo Con tu audiencia ¿Vale? Por poner dos ejemplos Diferentes De funcionalidades diferentes Que tienen las dos plataformas ¿Vale? Bien ¿Qué os ha parecido el vídeo? Espero que bien Espero que os haya gustado Espero que reflexionéis Sobre estas diferentes características De las diferentes plataformas Para decidir Cuál es la mejor Para vuestro proyecto Y después de hacer todo eso Y analizarlo Pues nada Cualquier duda que tengáis Por supuesto Me contactáis ¿Vale? Pero nada Ahora toca Echar un vistazo A todo lo que hemos hablado Y aplicarlo A vuestros proyectos ¿Qué os ha parecido el comparativo? ¿Qué os han parecido las claves De las diferentes plataformas De crowdfunding Que hemos visto? Ya sabéis que podemos comentar Lo que queráis Aquí abajo En los comentarios O si no A través de Banaco.com La web de referencia De crowdfunding Donde encontraréis tutoriales Contenido exclusivo Para suscriptores Y suscriptoras premium De la web Y por supuesto Todo el contenido De mis consultorías De crowdfunding Gracias por estar ahí Al otro lado Y nos vemos En el siguiente vídeo